Hoy empezamos aquí nuestro primer vídeo en la ciudad-pueblo de Avignon. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva colección en Mundo por descubrir. Empieza aquí lo que serán un montón de vídeos por la Provenza francesa. Pero un montón. O sea, es una región muy bonita, con muchas ruinas romanas, con de todo un poquito de historia, sobre todo que nos falte, y muchos pueblos, pueblos muy bonitos. Así que, viajeros independientes, hoy empezamos aquí nuestro primer vídeo en la ciudad-pueblo de Avignon. Es un top top que tenéis que pasar por aquí porque es una ciudad que es preciosa, muy fácil de andar, y que os la vamos a enseñar poquito a poquito. Vamos a disfrutar de ella. Viajeros independientes, hemos llegado a la plaza principal de Avignon, y no es otra que la plaza del Palacio de los Papas. Hay que venir aquí, viajeros independientes, por dos razones que os va a decir ahora mismo la Diana. Y es que este palacio es el edificio gótico más grande de todo el mundo. Y además es uno de los diez monumentos más visitados... De todo el país, de toda Francia. De toda Francia. O sea que viajeros independientes, empezamos con la visita top top de Avignon. Viajeros independientes, iba a entrar solo uno porque hay que decir que la entrada ronda los diez euros o más, iba a entrar solo uno al Palacio de los Papas, pero hemos dicho, como es un lugar especial, entramos los dos. Pero llevamos más de media hora y solo vemos obras de arte así de abstracto y contemporáneo, que no entendemos qué hacen aquí. Y las salas bonitas no se puede tomar fotos ni de abajo. Eso es, hemos tomado solo en alguna... En particular, pero no se puede. Pero no se pueden porque hay pinturas y no sabemos qué es lo que le hace el vídeo a las pinturas. Y eso que decía que hay como unas 25 salas para ver... Imprescindibles, en nuestra información, pero por ahora hemos visto solo dos o tres. A ver si termina sorprendiendo. Y hemos llegado a la sagristía y esa sí que parece un poquito más. Y la sagristía del norte está bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, es que tiene una costa muy curiosa para empezar y es que tiene una fachada principal vegetal. O sea que parece que hay un bosque dentro. Y una vez dicho eso, pues vamos al interior a degustar con la vista todo lo que son las delicias de la provincia. Paseando ya por dentro viajeros, o sea, es que nos encantan los mercados a la Doña del Río. Sí, son uno de nuestros lugares favoritos. Además tienen algo muy curioso los mercados en Francia y es que gracias probablemente, calculamos, a su herencia árabe, porque tiene muchísima población actualmente viviendo. Tiene bastantes puestos de frutos, se construye bastantes puestos de especias. O sea que es que eso es lo más genial y lo que nos encanta más. Y que además hay mucha, mucha gente. ¡Muy gente! Y podemos visitarlo. Nuestro olfato está a mil por hora. ¡Lo bien que huele todo aquí! Y que es lo que nos engancha a este mercado que no nos vamos, vamos, ni con aguardas. Es que vamos a degustar porque tienen algunos puestos para degustación. ¡Qué rico! Eso es lo mejor viajeros. Así que seguro que alguna cosilla cae porque es que es lo que nos encanta. Mira, dime por qué de esa forma uno sabe si hay que comprar o no hay que comprar, ¿no? Así me gusta. Muy bien. Un like por este mercado. Cambiamos nuestra visita, el tercio de nuestra visita aquí en Avillón, viajeros dependientes. Bajamos al sur del casco antiguo y hemos hecho un descubrimiento donde no llega demasiada gente. No, y vamos a conocer un museo súper bonito que se llama Maison Boulin. Luis Boulin. Luis Boulin. Y diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues un museo de artes decorativas que van desde el siglo XVI al siglo XVIII y hay mobiliario. Hay un montón de cosas. Sí, o sea, para que os hagáis una idea es ir a visitar un palacio, que es lo que nos gusta a nosotros. Un palacio, una residencia para ciegas. O sea que vamos a entrar que ya veréis lo bonito y lo precioso. Y hasta tiene jardín. Pues aquí estoy ya viajeros independientes en el interior de esta residencia que de verdad es muy, muy bonita. Tiene varios pisos de altura, creo que dos, o sea, planta baja y primera planta. Y es que la colección es impresionante, de verdad. O sea, no solo hay el mobiliario, sino que también hay cositas de cerámica, hay tapices colgados en el techo, en las paredes. O sea, es que es muy, muy bonita. De verdad que es una visita que tenéis que venir a hacer aquí a Navillón y todavía no me he encontrado a ningún otro viajero ni turista. O sea que eso quiere decir que vamos por un buen camino y hemos hecho un buen descubrimiento. Viajeros independientes, hemos llegado a otro punto que hay que visitar aquí en la ciudad. Y este es el puente de Saint-Bemet y es súper grande. Bueno, ahora ya no es tanto, pero antes tenía 900 metros de largo y 22 puentes, 22 arcadas. Eso es. Además, viajeros independientes, este es el que cubre el río Roda, ¿no? Que es un río muy importante y que además, si os queréis ahorrar un dinero, podéis comprar la entrada conjunta con el pase del Palacio de los Papas, que es el que hemos visto por la mañana un poquito antes. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ahora hay que decirlo que ya no es tan largo como antes ahora sólo tiene cuatro barcos porque fueron ha sido que reconstruirse muchas veces y como la última vez el rodano se llevó el puente pues es lo que ha quedado pero igualmente vale la pena venir y es súper chulo y además por aquí hay bastante gente que escuche que pone música y es decir que es un puente está ambientado os va a encantar porque las vistas del río son espectaculares viajeros independientes volvemos a otra vez al casco histórico de aviñón y entramos a dónde vamos a lo que es su catedral que se encuentra justo al lado de lo que es el palacio es del siglo 12 y hay que decir que es un estilo románico sobrio de los poquitos que se ven por europa que ya sabéis que habitualmente suelen ser góticas en catedrales y sin duda es el edificio religioso más importante de toda la y ahora nos toca entrar en ella para ver qué bonita es quien se pensaba que la visita aviñón se había acabado nadie porque todavía continuamos falta una única cosita viajeros independientes que no es poca que es justamente la muralla de aviñón que da la vuelta entera al municipio antiguo que es muy grande muy larga muy alta y pensar que en el siglo 14 porque lo mandaron a construir los papas y pensar que es una de las murallas como fortificaciones mejor conservadas de todo el país o sea de toda francia hay que tenerla muy en cuenta con cuántas puertas 39 puertas y torres y un montón de puertas de puertas de entrada y salida de verdad que nos encanta porque incluso algunas de esas puertas que son muy pequeñitas y hay otras puertas pequeñitas que son muy chulas así que vamos a disfrutarlo un poquito pues viajeros independientes esperamos que os haya gustado mucho el vídeo de aviñón porque acaba aquí nos ha gustado mucho la población el palacio y la catedral que es por donde hemos empezado está precioso por fuera y es increíble pero por dentro nos ha decepcionado es decir que si venís en familia numerosa que sólo entre los que no hace falta entrar al palacio a la catedral es gratis pero consideramos que tampoco hace falta entrar la muralla del paseo si también está bastante bien el mercado también muy bonito y con cosas deliciosas y después también la vida de las calles es increíble y el palacio el palacio es el museo también muy recomendable muy bueno así que esperamos que os haya gustado muchísimo os damos un abrazo bien fuerte besitos para todos eso es os suscribís si sois bravos bienvenidos y un like muy fuerte que nos da de falta así que bien independientes un abrazo muy fuerte que vaya bien el verano hoy sigue nuestra aventura por la provenza aunque hoy no estamos técnicamente en la provenza estamos en la ciudad de nime porque tiene un montón de ruinas romanas y es lo que vamos a ir a ver ahora mismo a descubrir